Muy intranquilos, pensando que todo el tiempo se nos iba a filtrar agua Nos vamos a recorrer el litoral argentino, estamos yendo rumbo a Entre Ríos El peaje más caro de la historia Así salimos, acá estamos en peaje más que en el supermercado Túnel subfluvial, peaje Santa Fe En 1969 se inauguró el túnel subfluvial, un acontecimiento bisagra en la vida de los pueblos del litoral No solo iba a solucionar la comunicación entre las provincias de Entre Ríos y Santa Fe Sino que también implicaba progreso, era el eslabón que faltaba para establecer el comercio, el transporte y la vida social Hay visitas guiadas para conocer los secretos de su construcción, su historia, presente y proyección al futuro Un imperdible de la capital de Entre Ríos es la renovada Avenida Costanera Que fue construida en el 2004 y está ubicada en el área denominada Baja del Parque Urquiza Tiene un hermoso balneario municipal, con servicios de cantina, baños, duchas y guardavidas Dentro del parque también se encuentra el anfiteatro Héctor Sant'Angelo Construido en su totalidad con piedra en una depresión natural Tiene capacidad para unas 2.000 personas aproximadamente Y por supuesto aprovechamos para visitar a mi familia entrerriana Gracias por hacernos sentir como en casa Urquinarrein se encuentra al sureste de la provincia de Entre Ríos A 60 kilómetros de Walehuaychú Nacido a orillas de las vías del tren en la última década del siglo XIX Es un buen lugar para conocer y disfrutar tranquilos en familia Entre sus atractivos históricos, recreativos y culturales Se encuentra el Museo Regional Agrícola al Aire Libre Donde maquinarias y agrícolas dan cuenta de las técnicas de labranza de nuestros antepasados A lo largo del año Urdi invita a disfrutar de la música y el encuentro en distintas fiestas populares Nosotros pudimos dormir en el predio donde se lleva a cabo la fiesta provincial del caballo en el mes de enero El principal motivo de nuestra visita fue conocer la tierra natal de mi abuelo Ricardo Actualmente allí vive su hermana, mi tía abuela Y su familia que nos recibieron con mucho cariño El Palacio San José, Museo y Monumento Histórico Nacional Justo José de Urquiza Fue la residencia particular del primer presidente constitucional de Argentina Durante los últimos 20 años de su vida Actualmente es un espacio cultural que propone un recorrido por la historia argentina y regional del siglo XIX A través de documentos históricos, pinturas, mobiliario y objetos antiguos La entrada es libre y gratuita Construido a partir de 1848 El palacio está conformado por 38 habitaciones Y cuenta con 7 antiguas dependencias de servicio 2 jardines, 40 hectáreas de parque 2 patios, un lago artificial y una capilla Fue la primera edificación del país en contar con el servicio de agua corriente En 1935 fue declarado Monumento Histórico Nacional Y al año siguiente se convirtió en museo Los horarios del palacio son de miércoles a viernes de 8.30 a 18 horas Sábado, domingos y feriados de 9.30 a 18 horas Tiene visitas guiadas gratuitas sin inscripción previa De miércoles a domingos y feriados a las 10, 11, 14 y 15 horas Concepción del Uruguay, ubicada al este de la provincia de Entre Ríos A orillas del río Uruguay Sus playas y balnearios constituyen uno de los atractivos más importantes de la ciudad Nosotros visitamos la isla del Puerto La construcción de un puente en el año 2014 Permitió unir esta isla de casi 4 kilómetros con la ciudad Que cuenta con una moderna costanera elevada sobre 10 metros de altura Permitiendo bellísimas vistas Una avenida de doble circulación muy bien iluminada Con dos paradores Sanitarios equipados con sectores de duchas Bajada para embarcaciones, veredas Y un circuito de bicicenda Y llegamos hasta la punta norte de la isla Vamos a bajar por acá Y nos vamos a ver si podemos llegar a... Esa etatuda ¿Cómo está? Bajita Finalizando el recorrido nos encontramos con el faro Estela Maris Que es el único faro fluvial de la Argentina Y uno de los pocos del mundo con una imagen religiosa Levantando campamento Y nos vamos para el balneario Porque nos echan 11, 11 y media Cierra la isla No podemos dormir acá Qué tristeza Estuvo lindo, ¿no? La pasamos lindo Hermoso lugar Quedamos encantados con la isla La verdad que para pasar el día Lo que es este... Fuera de temporada estamos Y no había nadie Y el día estaba feo Pero después empieza a venir gente Gente que viene a... A... A correr A hacer cosas Estamos en otoño Y supongo que en verano se debe poner... Seguir, ¿no? Sí, está muy bueno Pero está muy bueno Lo que estamos viendo allá en esa playa Es el balneario El balneario municipal Se puede acampar en la parte de atrás Tiene baños Tiene seguridad Toda la noche Y nos dijo el policía que estaba ahí de seguridad Que es un lugar muy tranquilo Concepción en general Así que bueno Nada, volvemos re tranquilos Y enseguidita Subiendo Cruzamos ese puente Y acá está la entrada Para la isla Que es muy lindo Muy lindo La verdad que para pasar el día A las 2 de la mañana Me dijeron que se puede estar acá Esto va a hacer Pasamos todo el día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más momentos! Pocas ganas de cocinar La lluvia Nos da ganas de dormir La fiesta Y había sobras Había que cocinar Había que comer Puede ser Nunca se va a secar la ropa Prindo día para hacer un asadito No para, no para Ayer fue un día para el olvido Nuestra cajita por primera vez Les pusimos a mucha, mucha lluvia Y nos enteramos que filtra Tiene una pequeña filtración Que hace que entre agua por esa ventana Que da a nuestra cama Y nos mojó todo el colchón Y acá Leán está haciéndole un pequeño tratamiento Si bien habíamos revisado todas las juntas arriba Hubo una que se nos escapó Que fue la que engancha el toldo acá Se ve que los fabricantes han puesto el toldo Y después han sellado No han sellado todo el borde Digamos que este bordecito Arriba está todo sellado con una silicona Y hay un pedacito entre el toldo Y este bordecito Esta unión, esta junta Que no tenía Acá tiene, bueno, dos entierros de la estructura Por acá pasa la electricidad Toda la electricidad Ah, también pasaba eso Que lo pasaba con la luz Sí, pasaba la luz Que se, bueno, nada Notamos que había agua Porque se conducía la electricidad Para ahí Se prendía la luz Se prendía la luz Estaba medio peligrosa la mano Así que no, estaba un poco No sé, preocupados Angustiados también Porque no sabíamos bien qué era Hasta que descubrimos que La filtración era por acá Y lo descubrimos porque caía un poco de agua Por adentro, por la ventana Si no, no se hubiésemos dado cuenta Y se ha sido peor todavía Así que bueno Dentro de lo malo Y entre que la lluvia no paraba No encontrábamos un techo Porque necesitábamos hacer este arreglo Y también poder estar tranquilos Nos recorrimos todas las estaciones de servicio Acá de Colón Conseguimos parar en una gel Nos dejaron al lado de un subtilor Que estaba deshabilitado Nos dejaron parar Meter un poco la casa Ahí pudimos hacer como unos paliativos Pero con la humedad que había No se sacaba nada Era todo imposible Recién ahora pudimos hacer la solución Más definitiva Pero bueno, dormimos Muy intranquilos Muy intranquilos Pensando que todo el tiempo Se nos iba a filtrar agua Si, la lluvia no paraba A cada rato nos levantábamos A ver si Era una gotita Pero era una gotita constante Que mojó un montón Bueno Mojó el colchón un poco Cuando nos dimos cuenta Después ya la fuimos controlando La gotera, digamos Pero bueno La gotera es un montón Adentro de una casa arrodante Así que bueno Aprendimos como dijimos antes A seguir Colón posee casi 10 kilómetros De arenas blancas Junto al río Uruguay Las playas e islas Son uno de los principales Atractivos de la ciudad Además cuenta con un famoso Complejo termal Un lugar para toda la familia Con variedad de servicios Y parque acuático 25 de mayo Trabajando Gracias Ya tiene diferentes repulgas Esta es el área Estacionamientos Para motorhomes Acá en Colón La verdad que celebramos Que existan estos espacios Porque cada vez somos más Los viajeros No solo que vivimos viajando Sino también Muchos que vienen Por el fin de semana En su motorhome Y en ciudades Tan turísticas Como lo es Colón Es muy importante Tener un espacio En donde estemos cómodos Y como hablábamos hoy Con otros viajeros Nuestro tipo de turismo También son turismo Que consume En los super Que va a las excursiones O los lugares Que tengan para visitar Cada lugar Así que agradecemos Que se tengan en cuenta Acá hay un espacio Muy grande Que tiene también baños Tiene mesitas Con asadores Hay una canchita de fútbol Y estamos al lado De la costanera Así que gracias Colón Y recomendamos Venir para acá Algo que me causa Mucha gracia Es este tacho Basura viajera Pero bueno Tenemos un lugar Asignado para la basura Todas las noches Paso el camión A recogerla Así que está bueno ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Esto es una tomada de mates? ¿Una entrevista? ¿Una entrevista? Bueno Preséntanos Ana Y yo soy Guille Somos locos Por viajar nosotros Bien Estamos en Un año estamos viajando En el Cachiba Mirá, mirá, mirá Y si lo ven Cómprenle artesanía Pulsaritas Genial Hoy es noche De cenita Acompañados Vamos al Colectivazo De tienda De creaciones Dragón No quiero aguada ¿Vos qué estás comiendo? ¿Vos qué estás comiendo? Polentinha Vamos a polentinha Con bolognesa Estás comiendo rico Comiendo rico Con Miguel y Omar Con las moscas Sí A pleno ¿Cuántas moscas Con las moscas Con las moscas ¡Chau chicos! ¡Chau chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Gracias! 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 Gracias.